El gobierno debería quedarle claro ya, esperemos que así sea, que Fuerza Popular no solamente va a poner toda su resistencia posible al proyecto de referéndum del Ejecutivo, sino que además en represalia por lo que le está ocurriendo en el Ministerio Público y en el propio Congreso de la República va a propender a generar una situación de vacancia si la situación lo permite. Puntualmente, si sale alguna denuncia contra Vizcarra y esta convoca a las dos izquierdas del Frente Amplio y Nuevo Perú, Fuerza Popular podría obtener los votos suficientes para vacarlo. Y en esa expectativa se encuentra. Bajo ese escenario, el presidente Vizcarra debería tener en claro que el referéndum es una batalla, pero la otra pasa y va a tener ya por el escenario de disolución del Congreso, por disolución constitucional del Congreso provocando que rechace cuestiones de confianza que le permitan hacerlo. El presidente tiene que estar preparado para ese escenario. Algunos interpretamos con temor que esta convocatoria, las firmas para el referéndum, era un atajo para impedir la colisión o confrontación con el fujimorismo. Aparentemente fue un error nuestro y el presidente sí tiene claro que si la situación se le complica en términos políticos, el camino de disolver el Congreso bajo los preceptos constitucionales está allanado y se puede recorrer. Se puede recorrer si las circunstancias lo exigen. El presidente tiene que tener claro que ese camino, que no es el ideal, no es el deseable, es un camino perfectamente legal para resolver un entrampamiento político. Si el fujimorismo lo bloquea, Vizcarra será un gobierno inocuo, inaparente, mediocre, intrascendente. Si quiere evitarlo, que piense claramente cuáles son las herramientas políticas para enfrentar al Congreso con todas las armas a disposición. Muchas gracias.